La dureza del corazón y el egoísmo son los motivos, digamos, básicos, según la Biblia, del divorcio. Jesús lo dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ahora, yo agrego también otros casos más para ser un poco más puntual. Falta de santidad por ser triviales en nuestros conceptos y nuestro estilo de vida, por falta de temor de Dios, por liviandad, por carnalidad, por orgullo, por capricho, ignorancia, necedad, por falta de perdón, por obstinación, por hipocresía, por vanidad, por ignorancia o por tomar a la ligera cuestiones tan seriedad y delicadas, entre otras razones más. Y yo pretendo en estos mensajes desde este púlpito, quiero ser claro, que ya este mensaje hoy sea como una consejería para las parejas. Les daré suficiente herramienta como para que charlen ustedes en sus casas como dos personas adultas y como dos creyentes y créanme que la mayoría de sus problemas se va a solucionar e incluso yo le diría que a lo mejor no necesitaría más consejería después. Si son maduros, si son humildes. Con la ayuda del Espíritu Santo y un poco de humildad y si tienen la capacidad de charlar y meditar sobre lo que van a escuchar hoy yo les aseguro que a lo mejor no necesitamos ni siquiera venir a exponer tu casón a un consejero. Pocas cosas, créanme, nos muestra tanto nuestro corazón como cuando analizamos el matrimonio para toda la vida a la luz de la Palabra de Dios. Yo quiero apelar al corazón de todos ustedes a los que son solteros para que atiendan y a los que son casados para que sean responsables y maduros y digan cometí un error y se miran en la cara y dicen sí cometimos un error pero podemos cambiar esta realidad porque si Dios dice que se puede, se puede o si no es un mentiroso y yo prefiero creer que yo soy el problema, no Dios porque así confronto a mi corazón. Las palabras de un corazón herido y endurecido saltan con violencia cuando se habla de lo que Dios quiere para el matrimonio. Solo el Espíritu Santo y una humillación sincera podrá abrirnos el entendimiento para que nos repintamos, reconciliamos y para que tornemos con seriedad este compromiso de por vida. Ahora, ¿qué es el matrimonio? Antes de responder esta pregunta quiero decirles que tenemos que ponernos en el panorama ideal en el enfoque correcto, en la motivación verdadera del por qué quiero casarme o me casé o deberías de seguir casado. Saber qué es el matrimonio o qué espera Dios de él nos hará tomar seriamente este sagrado compromiso. Mientras vayamos mirando a la luz de la palabra de Dios es importante que veamos esto como un espejo, un espejo y mirarnos en él, nosotros, no nuestra pareja o como pareja, vamos a mirarnos mi amor acá, con el pastor va a hablar lo que está acá, vamos a mirarnos. Que sea un espejo y que refleje realmente lo que somos, sin engaño. Ahora, no te vayas a animar porque te puede atacar ese pensamiento. Dios diseñó el matrimonio para vivir una vida feliz. Él diseñó la unión de un hombre y una mujer para que formen una familia, o sea, se reproduzcan. Para que estemos acompañados, para que tengamos una sinergia para progresar en la vida. Dos son mejores que uno. Hay una prueba que se suele hacer en matrimonio para toda la vida, donde acá, por ejemplo, hay un montón de arroz y dos frascos. Hagan la prueba en sus casas y le decimos a la mujer, a ver, hacíase con tu mano y quita toda la cantidad de arroz posible que pueda caber en tu mano y pone aquí. Hace así la señora. Viene el esposo, la misma cosa. Hace así todo lo que puede y pone en el mismo frasco. Y miramos, ponele la mitad al frasco de arroz. Ahora le decimos, bueno, junten sus manos, ponele esta es la mano del hombre, esta es la mujer, hacen así el matrimonio. Y meten así y con mucho cuidado ponen en otro frasco vacío, todo. Y luego se compara. Y el frasco donde ellos pusieron con su mano unida tiene tres cuartos. Los que pusieron cada uno por su lado tienen la mitad. Porque es una sinergia y tiene una lógica física, ¿verdad? Porque cuando yo vací, se me cae todo por el costado, pero cuando coloco mis manos, estos costados no caen solamente hacia los otros lados y lógicamente es mucho mayor. Esa es la sinergia. Entonces, el matrimonio para Dios es que vos prosperes. Es que vos te sientas mejor como hombre o mujer. Es que vos te sientas más realizado, más apoyado. Tengo una sinergia en mi economía, en mi espiritualidad, en mis emociones, en mis sentimientos. Soy más pleno. Entonces, el matrimonio para la Biblia es que seas feliz, que formes tu familia, que estés acompañado, que tengas sinergia para progresar en la vida, para que madures, para formar tu carácter al de Cristo y que esta relación te lleve a parecerse cada vez más a Él. Esto es el matrimonio según Dios. Y la gente se pregunta, ¿y yo qué es lo que tengo entonces? Porque yo estoy hablando a cristianos, porque parejas cristianas están así como voy a decir ahora, ¿estoy agotado en mi matrimonio? ¿No soy feliz? ¿Mi matrimonio es carnal, conflictivo, agotador, castrante, desconfiado, violento, manipulador, desleal? Y la pregunta es, ¿por qué estamos así, tan distinto a lo que Dios quiere para nosotros? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Se preguntan las parejas que están así o nos preguntamos todos nosotros cuando decimos, pero si ustedes son cristianos, se casaban en una iglesia cristiana, entendían lo que estaban haciendo, se enamoraron. Yo vi sus rostros cuando les casé, brillaban sus ojos, él cuando te leyó su pacto lloró, ella te abrazó y te besó, la gente aplaudió, tenían todo, ¿qué pasó? Y la respuesta a esta pregunta lo vas a encontrar en tu corazón o en el corazón de las personas que forman esa pareja o formaban esa pareja. Ahí está el centro de todo. Por ejemplo, Deuteronomio 6.5 dice, Dios pide que le amemos de todo corazón. En Deuteronomio 4.29 dice que si le buscara a Dios de todo corazón lo hallarás. En Primera Crónica 28.9 dice que Él, Dios, escudriña el corazón del hombre. En el Salmo 7.9 dice que Dios prueba la mente y el corazón de sus hijos. Prueba. Y la prueba es examen. Y cuando hay examen, suda las manos, tener mariposa en tu estómago, el profesor se calla, y está enfrentando un desafío. Y a veces la vida nos pone en esa circunstancia. Y oramos a Dios y no nos habla, pero decimos por qué y Dios no dice, ningún profesor le habla a su alumno cuando está de prueba. De hecho, tenemos la palabra de Dios y vamos al caso acá escrita. A veces hay que hacer nomás lo que tenemos que hacer. Humildemente. Pedimos señales, pedimos confirmaciones. Y la Biblia nos dijo hace rato ya, esto es lo que tenías que hacer. Perdonar, arrepentirte, pero perdón, cambiar, amar, apartarte, porque el que confesar y se aparta alcanzará misericordia. Todo está en la Biblia. El Salmo 24.4 dice que limpio de manos y puro de corazón estará en su presencia. Dios pide que sobre toda cosa guardada guarde su corazón en Proverbios 4.23. Ahora, ¿cómo se guarda mi corazón, pastor? Tu corazón en lo biológico se cuida no comiendo grasas, no comiendo alimentos con muchos conservantes, haciendo ejercicios. Así se cuida el corazón en lo físico, pero también el corazón en el sentido que la Biblia habla como el asiento de nuestras motivaciones como el punto de partida de todo lo que queremos y anhelamos, porque los antiguos no entendían mucho de psicología, pero sí pasaba algo en su corazón cuando venía su amada, cuando recibía una mala noticia, cuando estaba ante una situación difícil, su corazón latía más rápido, le apretaba el pecho, entonces decía, bueno, acá hay algo. Entonces apelaban al corazón a todas las emociones y los sentimientos que determinan nuestra felicidad o angustia en la vida. Entonces el Señor dice, ¿cómo cuidar tu corazón? Filipenses 4, 8 y 9, guarda tu corazón disciplinando tu mente, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que esté buen nombre, todo lo que tiene virtud alguna, en esto pensad y el Dios de paz estará con ustedes. Disciplina tu mente, así se cuida el corazón. Jesús dijo en el sermón del monte, bienaventurados hablo de limpio corazón porque ellos verán a Dios. En Mateo 2, 75 dijo Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón quita cosas buenas, el hombre malo del mal tesoro de su corazón quita cosas malas y Jesús dijo clarito de la abundancia al corazón, habla la boca. Es por eso que uno de los mayores males y las causas más comunes del divorcio que es la deslealtad, el adulterio, Jesús sitúa el problema no en que la esposa engordó, no en que el marido era ausente, no porque era muy churo aquel muchacho, no porque aquella chica me sedujo, Jesús no dijo, él no se fue en las ramificaciones, no porque mis padres me dieron ese ejemplo, no, 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 no. Él dijo, apeló al meollo de la cuestión y dijo en Mateo 15, 19 del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, en tu corazón está el problema. Y voy a decir algo ya que incluso puede confrontar tu corazón cristiano. Si mi pareja no me satisface sexualmente, si mi pareja no me atrae sexualmente, sea el motivo que fuera, indiferencia, falta de un buen aspecto físico, dejadez, lo que fuera, y yo, luego de años de estar luchando en esa área, termino cayendo con otra persona, no digas mi esposa esto, mi marido, aquello, no, el Señor dice fue por la dureza de tu corazón. Eso dice el Señor, está complicado, está difícil, está difícil, ¿sí? para la carne. El Señor dijo, algunos nacen por Dios mismo, eunucos, castos, sin apetito ni deseo sexual. Otros son hechos eunucos por los hombres, porque en aquella época a ciertos hombres, a esclavos, se les castraba para que cuiden los arenes de los reyes y ya perdí el apetito sexual, pero otros se hacen eunucos por el Señor. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros como pareja si nos toca algo así? O nuestra pareja se nos enferma, o se queda en una situación por años difícil, no hacemos eunucos por el Señor. Locura para el mundo, pero para el Señor es poder de Dios para la salvación. ¿Cuál es el problema? Es que nos bombardean sexo por todos lados, sexo aquí, sexo allá, sexo en las series, sexo en las publicidades, sexo en la música, sexo en las películas, sexo en todo, sexo en la ropa, sexo en el porte, sexo en el espíritu, todo es sexo, sexo, y vamos a ver que el que nos tiene es sexo es un pobre infeliz. Es morir en vida, pero yo no les veo muy felices a los que tienen sexo, entre paréntesis y nomás, parece que ahí no está la felicidad, porque no les veo muy felices a mucha gente que son activas sexualmente. De por ahí hasta le veo a una persona casta en el Señor con más plenitud y paz que aquel que anda de acá para allá. Pero, como somos hiper egoístas, absolutamente egoístas, no importa más media hora de placer, aunque después vengan años de dolor para nosotros y nuestra familia, porque el que adultera no solamente traiciona a su pareja, traiciona a su hogar. El que es de leal con su pareja, sea hombre o mujer, es de leal con su hogar. Y si una mujer o un hombre dice, es que yo me sentía vulnerable y yo, no sé, me entré en una crisis, menopausia, meandropausia y terminé enamorándome sin querer de otro o de otra y caí en adulterio. Deja de decir tonterías, fue la dureza de tu corazón porque Dios dice, es tan sagrado el matrimonio que no solamente no te estoy diciendo no practiques inmoralidad sexual, te estoy diciendo ni pienses en tener otra persona aparte de tu pareja, ni pienses porque el que piensa en su corazón y adultera con esa persona a quien ha codiciado. Ni pienses porque lo que aquí se gesta se concreta y estamos huevos de serpiente calentando nuestra mente. Es una maldad, es un pecado estar pensando en otra persona mientras tu pareja está a tu lado, sea hombre o mujer y así tenés que tratar el problema. es una maldad de mi corazón, yo no tengo por qué estar, y si tenés una lucha con otra persona busca ayuda, anda a confesar tu pecado, la Biblia dice confíes y se aparta, pastor te admito, le di a mi cabeza vuelta y hace mucho tiempo y tengo una lucha mental, es una compañera, es una amiga, es una vecina y yo no puedo caer en este pecado y al decir nomás eso, 50% de la carga ya se fue, en el minuto que dijiste eso. el Señor lo dice a los adúlteros y a los fornicarios lo juzgaré yo, del corazón salen las deslealtades y es una deslealtad estar con tu pareja y pensar en otra persona. Pablo no exhorta a examinar nuestro corazón. Pablo dice en 2 Corintios 10, 5 examinado a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, todo esto tiene que ser ya para ustedes una herramienta para ir a evaluarse ustedes como pareja y a decir ¿por qué nos peleamos tanto mi amor? ¿por qué? Por esto. Ah, ¿por qué tenemos tantas quejas? ¿Por qué no me podés perdonar fulana? Me arrepentí, cambié y me duele todavía. Te entiendo, entiendo que duele pero yo te digo a vos mujer o hombre, la Biblia dice que las heridas sanan, que Dios restaura lo que pasó. El que falló se arrepiente y se aparta sin maña en el corazón. Vemos que para Dios el corazón es muy importante, el corazón es el asiento de nuestras emociones donde fluyen nuestras motivaciones, es por eso que es tan importante analizarnos nosotros mismos como un primer paso antes de entender lo que Dios quiere para mi familia. Ahora, ¿qué es el matrimonio? Es una institución divina, el matrimonio monógamo para toda la vida es algo instituido por Dios. En Génesis 2, 22 a 24, vamos a leer rápido, yo sé que lo han leído mil veces, a lo mejor fue el versículo que usó el pastor cuando ustedes se casaron, Génesis 2, pero voy a leer de vuelta porque quiero creer que el Señor puede traer revelación nueva, 21 incluso ya. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces a Adán al ver la Eva esta es ahora hueso mi hueso carne mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomado por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban había transparencia desnudez antes la caída la desnudez era transparencia después la caída era vergüenza entonces aquí no se trata por ejemplo vos te casaste recién no te querés casar y dices mira por Dios el matrimonio es corretearte por ropa interior en el departamento no el matrimonio es transparencia lo que te está diciendo y no me avergüenzo Jesús lo ratifica después y dice ambos serán una sola carne y el uno es indivisible la unión sexual es una sola carne una sola carne es por eso que Pablo dijo y miren esto que interesante amarás a tu mujer como a tu propio cuerpo porque por supuesto mi esposa es parte de mi cuerpo y escuchen también Pablo dice en 1 Corintios 7.4 que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el hombre y así mismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer el cuerpo de nuestro cónyuge nos pertenece y debemos de cuidarlo como nuestro propio cuerpo dice ahora puede que esta sociedad individualista machista y feminista que les choca que les choca profundamente los principios divinos se alteren ante la posibilidad de decir que nuestra pareja nos pertenece más aún ante tantos abusos y violencias donde el machismo cree que la mujer es objeto suyo pero nos lo dice en ese sentido esta visión impía no debe de empañar el hermoso sentido que nos quiere dar acá de pertenencia de cuidado y de respeto yo no quiero que a mí me lastimen yo no voy a lastimar a mi esposa y a mi cuerpo cuido a ella como me cuidaría a mí mismo es tan sencillo el principio pero la mente pervertida la mente dañada está mirando como una sensación de posesión es un don en el sentido de que es un regalo de Dios para gozarse el uno del otro y tener compañía es una honra en Hebreo 14.4 dice honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios el que está casado tiene un grado de honra yo digo que es lo que es honra y según el diccionario honra un estado de respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y dignas de una persona o sea que honra significa yo le honro a aquel hombre a aquella mujer o a aquel matrimonio esa persona ese matrimonio tiene cualidades dignas de respeto por su moralidad entonces si el Señor me dice el matrimonio es honroso en todo quiere decir que yo debo caminar en un estado de dignidad de moralidad de pureza eso lo dice la Biblia el Señor es muy claro el dice en la Biblia y no me voy a detener mucho en este punto pero tengo que hablarlo que el pecado del adulterio es un pecado que ya empieza a pagarse las consecuencias en esta tierra y continúa en la eternidad y el Señor toma tan pero tan delicadamente este problema del adulterio que dice no solamente no lo hagas ni lo pienses hacer porque si codices a alguien que no es tu pareja estás adulterando el adulterio es un pecado tan grave tan grave que el Señor dice que si no hay arrepentimiento trae según la Biblia voy a ir a nuestro momento no ahora pero voy a citar dolencias físicas roturas de familia aflicciones mentales y nerviosas deformidad de la personalidad y todo esto es cierto gente que adultera y cambia totalmente su cabeza parece un loco el adulterio es un pecado muy particular porque logra que gente muy inteligente haga cosas muy estúpidas ridículas le engaña te entontece deja tu familia deja todo deja tu hijo deja tu testimonio todo se va te ha enamorado increíble es un llamado el matrimonio es un llamado así como el ministerio el que decide casarse decide llevar una vida de entrega y ministerio así como un pastor por ejemplo tiene un llamado a predicar a pastorear tiene que tener ciertos requisitos morales por encima al promedio se espera que haga lo que tenga que hacer se santifique ore dependa de Dios en su ministerio para llegar a la meta se entrega la obra al llamado así también el matrimonio es un llamado el matrimonio es un llamado sacerdotal en el hogar Efesios 5.22 dice la casada estén sujetas a sus maridos como al Señor y en el 25 dice el hombre ama a su mujer como Cristo a la iglesia el paralelismo es total es un llamado es un llamado sagrado en el cual tenemos que dar cuenta es un llamado a la sumisión el matrimonio es un pacto en Hebreos 9.15 al 20 dice claramente lo que significa la palabra pacto yo pacté delante de las autoridades civiles eclesiásticas y la sociedad y delante de Dios serle fiel a mi esposa a mi marido cuidarle amarle la Biblia es en Hebreos 9.15 al 19 que para que haya un testamento o un pacto debe haber muerte sangre y si el matrimonio es un pacto entonces que pasa ahí alguien tiene que morir quien los que se casan prometo delante de Dios y de estos testigos tomarte como mujer y cuidarte y amar prometo delante de Dios y de estos testigos tomarte a vos como esposo para honrarte amarte serte fiel en la salud y ahí dijimos todo pacto ahora aquí viene el tema ¿cuál es el problema? y acá te voy a dar un epicentro de todo casi el sumun de todo ¿cuál es el motivo por el cual cuesta tanto mirar el matrimonio como Dios mira? gozarnos en el matrimonio ser felices ¿por qué no podemos? porque la unión matrimonial implica dos requerimientos que nuestra naturaleza carnal y egoísta rechaza violentamente sáltalo dentro nuestro cuando te veas estas dos palabras nuestra naturaleza violenta el matrimonio implica renuncia y entrega yo renuncio a mi vida egoísta y me entrego en servicio en amor a vos ya no soy soltero ya soy un padre de familia ya no soy más el campeón del fútbol de los lunes si mi esposa está cansada y quiere que limpie los cubiertos porque mañana tiene que ella levantarse a primera hora para vestir a los chicos pues me quedo a limpiar los cubiertos soy un hombre responsable y si a mi esposa le digo no me gusta esta amiga mi hija yo soy una mujer sujeta porque mi amor porque no es una buena compañía no me da seguridad bueno mi amor perfecto yo voy a elegir mis amistades mejor eso se espera un matrimonio cristiano pero porque no puedo pastor porque estamos averiados complejos inseguridades malas crianzas malos ejemplos y dos repuestos averiados se juntan y solamente Dios puede hacer un milagro ahí si hay humildad y el último preguntarle a los grandes poetas a Hollywood que es el amor definime el amor el amor es caminar por la playa mientras los pies las aguas te tocan los pies el amor es hacer el amor eso es lo que está en nuestro inconsciente pero el Señor nos pone en nuestra realidad así como que oíste oíste así primera corintios 13 4 el amor es sufrido ventaña benigno no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor ama tiene la unanimidad capacidad de padecer por mucho tiempo ahora vos no tengas miedo de hablar de sufrimiento si vos querés amar vas a sufrir la ama a tu hijo sufrí por tu hijo la ama a tu amigo sufrí por tu amigo la ama a tus padres sufrí por tus padres porque el amor implica sufrimiento pero el amor para que sirve el pacto matrimonial para gozarnos el uno al otro para compañía para tomar mate junto tomar un tereré para irnos vacaciones juntos para compartir nuestro dinero y progresar y comprarnos en nuestra casa para ver una película junto abrazadito para poder aprender uno del otro para que uno mientras cuida el hijo el otro se hace algo y viceversa para apoyo mutuo para gozarnos y para formar nuestro carácter en Dios Padre bendícelos a los que por algún motivo ya no están en ese ideal Señor consuélalos ponle arrepentimiento temor de Dios y que tu Señor es un Dios de misericordia que lo mirarás con gracia a cada uno de ellos Padre porque tu quieres sanarnos no destruirnos y te pido en el nombre de Jesús que tu gracia y favor esté en medio nuestro amén y amén Amén